Bienvenida a gente bonita y solia nuevamente a este su canal de Liz Luna Medium. Hoy estoy transmitiendo directamente en vivo desde Monterrey, Nuevo León, aquí con un chingo de calor, ¿verdad? Pues estoy aquí presente precisamente para decirles qué nos depara. ¿Qué nos depara en esta semana? Hoy es lunes 2 de septiembre, ya estamos empezando el mes de los Virgo. Y pues evidentemente yo estoy feliz y encantada de la vida de decirles exactamente qué va a venir para ustedes esta semana. Y pues bueno, para no errarle, vámonos directa y absolutamente directito con los Arianos. Vamos a ver, mis queridísimos Arias, qué hay para ustedes esta semana. Y pues bueno, mira nada más, mira nada más, Ariano, estás que el destino te está siguiendo en todos lados. Y cuando hablamos de destino quiere decir que hay alguna serie de cosas que por algunas cuestiones del pasado no estás pudiendo resolver. Y en este sentido yo estoy sintiendo definitivamente que vas a tener que enfrentar o confrontar familiares, gente que no está como muy de acuerdo con las situaciones que tú estás haciendo en la vida. Pero hay mucho que resolver con temas de familia, mucho, 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 mucho. No importa, tú vas a tener las grandes oportunidades para poder decir lo que tú piensas, lo que tú sientes. Específicamente el día miércoles estoy sintiendo que vas a tener la oportunidad de enfrentar, encarar a una mujer que puede ser de familia, de trabajo o pues por ahí. Y así. Tauro, por fin el aire se lleva las malas vibras para ti. Yo estoy sintiendo absoluta y definitivamente que ya estás liberando situaciones que te estaban atorando el corazón, mi queridísimo Tauro. Yo creo específicamente que ha pasado algo, ha venido algo muy bonito que te ha vuelto a hacer sentir pleno. Y en ese sentido quiere decir que a lo mejor te cae una lana, una lana inesperada, contrataste algo, recibiste un dinero o vas a recibir algo completamente inesperado. Incluso una noticia que te va a hacer sentir shining, 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 shining y pues ya estás listo como para dejarte como de ciertas cositas que no están siendo muy prósperas para ti, mi queridísimo Tauro. Dale más oportunidad a la gente que en su momento no se la has dado y aprende a agradecer. Agradece, agradece, agradece. Porque es momento de que las cosas se acomoden para ti. Específicamente el día sábado de esta semana yo veo que tú vas a encontrar una razón por la cual volver a motivarte y sentirte en plenitud. Y vámonos acá, mis queridísimas. Gemini, Gemini, estoy viendo como colores antes de abrir la carsta. Y veo colores precisamente a partir de los cuales tú tienes las vacas gordas a tu favor. Algo sucedió en tu vida, mis, algo pasó en los últimos días, semanas, meses, bueno, ya no me voy nomás para atrás. Pero quiere decir que específicamente yo estoy viendo que viene para ti la prosperidad. Y en este sentido están abriéndose muchas oportunidades, ¿vien? No chichonas, chingonas. Así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque definitivamente observo que tú estás viendo como oportunidades de crecimiento donde no las veías. A veces te ves medio la víctima. Víctima, víctima, víctima. Y no te encanta reconocer que hay algunos errores que has cometido por no hablar. ¿Ahora te corresponde hablar? No de más. Aunque seas tajante, te va a venir para ti una noticia de una persona del pasado que te está persiguiendo y que ahora es momento en el que lo vas a confrontar y que pues no le vas a sentar muy bien. Pero que no te valga. Now, vámonos con mis queridísimos cáncer. Cáncer, tenemos para ti una nube negra ahí muy extraña. Es una mujer clarísima que te está tirando envidias, energías oscuras, negativas y que definitivamente no está haciendo que tú encuentres la prosperidad. Que no encuentres como esta parte de equilibrio en donde tú te sientas con esta plenitud a seguir adelante. ¿Qué es lo que estoy observando? Que te estás apegando demasiado a lo que esta persona está diciendo. Puede ser en cuestiones de trabajo, en cuestiones que están asociadas directamente con personajes que están en tu entorno que no te han dejado avanzar. Yo creo, mi queridísimo canceriano, que ya es momento de que esos apegos y esas cosas, hora de dos, o las dices o te aclimatas o te aclichingas, mi queridísimo canceriano. Porque yo veo para ti que el resto de la semana van a venir oportunidades que estás dejando pasar por stupid. Y no dije lo más clara. Vámonos con mis queridísimos Leo. Para Leo, estoy observando que vas a dejar una serie de situaciones que habían estado como en el pasado muy arraigadas y que te van a dar como tres cosas muy bonitas y muy importantes para que tú puedas decidir. Te me estás quedando atrás, Leo. Leo, necesitas emprender un nuevo pensamiento, una nueva idea. Te quedas demasiado atorado o atorada por estar arraigado o arraigada en situaciones del pasado. Necesitas poner las cosas en orden. Y ojo, 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 ojo. Si no cuidas las palabras que dices, se pueden convertir, mi queridísimo Leo, en situaciones muy complicadas. Así es que es momento, sobre todo el día miércoles de esta semana, en que hables, digas o canalices energías que no están prósperas para ti y que evidentemente yo observo que vas a cambiar, modificar para sentirte todavía más shiny. Ahora como que andan muy shiny. Serán acá los calores de los regiomontanos que me están dando como una buena vibra. Por eso, nos vamos directamente con Virgo. Virgo, ¿qué tenemos para ti? Virgo, tú necesitas canalizar energías a través del fuego. Y cuando te hablo de fuego es porque tú eres aire y necesitas apagar ciertas cosas que están ahí como muy fuertes. Envidias, Virgo, hay muchas envidias y observo muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Trabajo, familia, gente que no le importa, está metida directamente contigo, mi queridísimo Virgo, y no va a parar porque entre más crezcas, más oscuridad. Recuerda que mayor luz, mayor oscuridad, y tú estás en un proceso en el que vas a brillar. Y para brillar también necesitas enfocar esa luz en lo que directamente a ti te gusta y no necesariamente en lo que quieres. Pero pues evidentemente aquí yo siento que te van a poner todas las cosas prósperas para que tú puedas mover las piezas como si estuvieras engranando por ahí una máquina como un reloj para que pueda estar a tu favor. A partir del día jueves tú vas a tener muchas situaciones donde vas a poner límites, 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 y sobre todo con mujeres del trabajo. Y ahora sentí así como una vibra, una energía muy extraña. Pues ahora vamos con mis queridísimas Libra. ¿Qué tenemos Libra para ti? Libra, ay Libra. Libra, vas a pasar por un periodo muy extraño. Primero te sientes shining, después te sientes víctima, después te sientes que nadie te pela, luego que el mundo está contra ti, luego que tú estás contra el mundo. Y mi queridísimo Libra, ahora te están diciendo que te libres de tus propios pensamientos negativos y oscuros. Cuando hablamos de esto es que directamente tú mismo estás poniendo barreras para que puedas crecer en tu entorno, sobre todo porque apegas mucho al pasado y al que dirán lo que diga la gente, perdón Libra, ya me estoy saltando Virgo Libra. Libra, lo que diga la gente tú vas a tener que superarlo porque si no te vas a quedar ahí como bien arraigado, mi Libra. Ahora échale ganitas porque si no nos vas a dejar ahí como una serie de cosas que no avanzan y se quedan pegadas con la grasa. Que hay que bajar. En fin Libra, vamos a ver qué tiene para Tim y Carrie D. ¿Sí? ¿No es Scorpio? Scorpio. ¿Sabes lo que dice por ahí la vida? Que el amor es lo Dios. Y el amor propio otra vez. Por ahí creo que la semana pasada te salió una situación así medio extraña respecto al amor propio, el amor propio, el reencontrarte contigo mismo o contigo misma. Lo que hablamos aquí es que o bien para los caballeros hay un tema de pareja inminente y para las damas yo siento que es un reconocimiento propio para que después puedan tener algo inminente. A veces ya ven que se nos dividen los signos y en este caso yo estoy viendo que lo que se va a dividir pues es una lana de una persona que te debe o que te tiene que pagar. Ojo, no estés como con muchas ilusiones que te paguen al 100% algo en esta semana. Hablo de esta semana. Pero al final del domingo quizá recibas una lanita inesperada. Vámonos con mis queridísimos Sagittari. Sagittari, estás en un momento de reencontrarte con tus almas de alrededor. Cuando hablo de esto quiere decir que tienes que pedirle a tus antepasados, a tus muertos, a tus maestros ascendidos, a todo lo que esté a tu alrededor para que puedas ser próspero o próspera en los siguientes días, semanas o meses. Evidentemente aquí lo que están diciéndome es que tienes que reencontrarte con algo muy profundo de tu alma para que puedas sentirte pleno o plena. Yo veo para ti que vas a confrontar a una persona que si bien no van a quedar mal, pero van a quedar como amigos o amigas. No te confundas porque esto no es como una relación de pareja para ti. Aunque tú tengas pareja o no, alguien se va a parecer para ti y que no va a ser como tan próspero como tú quieras. ¿Qué te puedo decir, Sagittari? Por eso me abres directamente con Capricornio. Capricornio, pues estás que echas pinches rayos. Y ahora sí se me salió la palabrota porque lo que yo estoy viendo aquí es que estás enojado o enojada. Lo que estoy viendo es que particularmente a ti algo te hicieron en el trabajo, en la familia, con la pareja que ya te tiene hasta la M. Ya estás hasta la M, E, Y, Z, H y todas las letras del abecedario porque definitivamente estás sintiendo que la cosa no se acomoda para ti porque tú lo decidiste. Y algo hay arraigado de cosas de pareja, expareja o personas que te están haciendo ver las tuyas, mi queridísimo Capricornio. Adelante, avanti y quítate esas energías. Por el otro lado yo veo que también tienes la oportunidad de hacer cosas nuevas que no habías hecho en el pasado y que ahora te van a dar mayores armas para que entonces te defiendas. Ya era hora, Capricornio, porque eso de las cabras que se conviertan en algo para defenderte y no para que te pongan el cuerno, querido, o querida, Acuario. Acuario, pues evidentemente aquí está la carta del destino. Suena a canción. Algo te han dicho en el pasado que tiene que estar asociado a energías, lecturas de cartas, de auras, de tarotas, de gente que está inmiscuida en el tema de energía. Algo te dijeron, hace poco, hace mucho, o quizá alguien sabio que está inmiscuido en energías te dijo que esta semana, o muy probablemente en estos días, semanas o meses, vas a tener que atravesar una situación difícil pero plena. Cuando te estoy hablando de esto, ¿qué quiere decir? Que para algunos va a ser plena en el sentido de que van a lograr justicia y para otros va a ser devastador porque va a alcanzarte un caro. Ay, dependerá de cómo ha sido verdad a tu pasado, mi queridísimo Acuariano. Échale muchas ganas, mijo o mica, porque lo que yo veo es que tienes un revolú de cosas aquí que vas a sanar. Así es que, ojo, dándeme a chicopales. Pues mejor amárratelos, ya sabes, para que todo lo que venga esta semana, aunque parezca ser que no está tan pleno, aunque parezca ser que va a ser algo que te va a tumbar, pues va a ser lo mejor que te va a pasar. Hazle como quieras. Y bueno, finalmente, estando en un lugar caluroso y que después les mostraré con una gran alberca y hermosa, pues vamos a darle con todo a mis queridísimos peces y yo. Peces. Que se acabó las lágrimas. Es decir, no más champú que te hace llorar, ahora tenemos el de manzanilla que te hará brillar porque definitiva y absolutamente yo estoy viendo que quitaste toda energía oscura de tu pasado, incluyendo envidias y malas palabrotas que te quisieron decir para tumbarte. Yo veo aquí que a lo mejor estás siendo un poco nostálgico o nostálgica, como que te estás recordando el pasado o algo muy triste. No te preocupes, algunos de tus muertos que están reviviendo para decirte que te extrañan, pero esto es simple y sencillamente un muy buen augurio porque lo que yo estoy sintiendo, mi queridísimo pisiano, es que absolutamente tú vas a entrar en un estado de tranquilidad y paz y que recuerdes que tus muertos están ahí para orientarte y para ayudarte. Inminentemente, por tercera o cuarta vez, algo viene que firmas, que haces, que creces, que hay reconocimiento de lana. Y lana y nuez de borrego, mis queridísima gente bonita y sabia, yo acabo de terminar los horóscopos de este día más Noel del mes porque estamos iniciando. Ya saben que yo me voy con mis comerciales de cajón. ¿Quieren consultas? ¿Quieren consultas? ¿Quieren consultas? www.lizluna.com Consultas personalizadas, bien bonitas y bien hermosas. Pregúntenle a la gente que ha venido conmigo, pues les ha encantado la vida. Aunque es por videollamada, es exactamente lo mismo. Y para aquellos que no, pues vénganse a YouTube o váyanse a Instagram. Y los miércoles, que hoy toca miércoles... Bueno, no, esta semana nos va a tocar el miércoles acá en Monterrey. Pues vénganse los miércoles en Facebook a las 8 de la noche. Y pues yo, yo los quiero. Yo estoy acaloradísima. Yo tengo un chingo de cosas bien bonitas que entender. Cuídenseme mucho, los quiero, los adoro. Bendiciones y sabiduría para ustedes hoy y siempre. Que así sea, así es y hecho está. Se acabó.